What's up, brutos? No se calocos. No, no, se calocan. Vámonos caminando, que esta madre apenas está empezando. Vato, llego de repente, andamos, donde va pasando gente. De este lado, por la piedra lisa, represento estado y lo hago de prisa. El cero total, que es mi carnal, mi estilo genial, mi flow criminal, el crisma. También este chaparro, mi rima no es la misma, me traspasa el carro. Luego de repente, men, la rima no se pierde, voy caminando por la raya verde. Detrás de esa camarada, mira, yo ando relajado, andamos en un spot que está iluminado. Pasa la lobo, quizás es una rampa, yo no soy un bobo, compa, mi rima no se echaba a mí. No pasa eso, pasa allá a las 10, yo aquí sí me expreso, porque soy de mes. Hace casi un mon, yo lo hago de prisa, yo soy bien cabrón, checa mi camisa. Loco, aquí seguimos haciendo lo nuestro, nosotros somos raperos, somos honestos. Pasan ellos dos, yo con mis bros, sacando la rima, sacando el hip hop. Ando relajado, bien relajado, pasando al lado de los putos soldados. De la perga, wey, yo soy el que se la pasa al cine. Bajando buena rima, puro triste, divertido, mira como llego. Como en el que yo me juego, mi rima está bien chica, loco, si te escupe fuego. Andamos trabajando en otro material, para estar sonando a nivel mundial. Pregúntale a este, wey, que le llegan mensajes, otro pinche lugar. Ey, es lo que te traje, puro triste en el vuelo. Bato, yo te traigo rima, México representando todo Colima. Así es como se hace, wey, toma la clase. Que yo soy un rapero, arte con clases. Su toma nota, mientras andas escuchando las rolitas de mi flota. Porque ahí seguimos en el movimiento. A veces yo me alejo, pero me concentro. Después regreso, y aquí me expreso. Y yo traigo mis rimas con más calibre grueso. Mira, wey, andamos caminando. Te lo juro que esta rima, créeme, ya me está enfadando. Pero yo la supero, wey, porque soy un rapero. Yo soy el cabrón que nunca va a sacar un cero. Siempre va a sacar un diez, esto no es una estupidez. Yo soy, esto es una casa, así como en San Andrés. Caminando, ando, yo no soy malandro. Yo soy el rapero que siempre va a estar sonando. Oye, taxi, te voy a parar. Si no te pares, a la verga te voy a mandar. Que trenza, wey. No sé si estoy bien solo, pero cuando llego te lo juro. Yo no controlo. No se paran, porque nos tienen bienes. Cuando bajamos corriendo, no hay pedo. Ya te la sabes, loca, así es como se hace. Este wey siempre trae la fiazón. Es neta. Respeta. Crisma, enano, zeta. Es neta. Respeta. Te puedes caer, amarrate bien las agujetas, loco. Y aquí seguimos haciendo lo que yo quiero. Pues vamos a acabar, es lista y termina, hierro. Ya te la sabes, quieta, seguimos representando. A cerca, loco, y a Colima, levantando. Ah, somos perros.